Amigo, volvemos aquí, se lo habla desde el Patio de Estado de la Magna, Simón Bolívar, vamos a conversar con el consejero regional, el señor Fernando Cornejo, ¿no? En torno a lo que va a ser esta gestión dos mil veintitrés, dos mil veintiséis. ¿Te acuerdas un poco más, no? ¿Cuáles son las obras a priorizar, no? Durante esta gestión. Bueno, como hemos podido ver en la transferencia que nos han realizado, son cerca de noventa y cuatro obras que están en este momento paralizadas en toda la la región Arequipa, entonces, por ejemplo, acá en Arequipa tenemos lo que es el hospital Manitza Campos, que está próximo recién el contrato y solamente van a poder hacer una parte contable. Tenemos lo que es el puente de Añazhuayco dos, que también lo estaban considerando paralizado, que tienen bastantes problemas. También tenemos lo que es la vía Ayura, lo que es la vía cuatro carriles y también diferentes obras que el gobierno regional está realizando por administración directa, que ha tenido diferentes problemas logísticos que son muy importantes que se puedan reactivar para poder fomentar y reactivar la economía y también que esas obras sean ya en uso para que la población también pueda tener acceso a ellas, ¿no? ¿Qué destaca del mensaje del nuevo gobernador regional, y qué tal vez le hubiera dado mayor prioridad, o habría abordado con mayor profundidad sobre los problemas en el equipo? Me quedo mucho con el énfasis que le puso en el desarrollo de la persona y en el desarrollo de la familia, ¿no? Para así formar una mejor sociedad. Me quedo también con el hecho de poder priorizar la atención primaria, es decir, fortalecer las postas médicas para que las personas tengan una mejor atención primaria a nivel primario. Y también me quedo mucho con el tema de apostar por la educación, ¿no? Creo que apostar por la educación es un eje fundamental para el desarrollo de cualquier región. Entonces creo que son tres ejes fundamentales que yo saludo del discurso del gobernador. ¿Qué es lo que debería abordarse en este caso? Y no, no, tal vez no se ha tocado en este discurso. Por ejemplo, el tema del mejoramiento de la enseñanza como tal, ¿no? Es decir, y el tema también de la, de la, de toda la infraestructura, por ejemplo, educativa que está dañada, ¿no? Entonces hay mucha infraestructura educativa, muchos proyectos educativos que son necesarios de que puedan sacarse adelante. Creo que no se ha puesto mucho énfasis en eso, ¿no? Y también el tema, por ejemplo, en las historias clínicas que son, deberían ser quizás virtuales. Entonces es un tema que yo creo que también se debe hacer y como gobernador lo puede realizar. Referente al tema de las elecciones del presidente, ¿no? ¿Crees que se repite la misma historia que en la época de Chica donde el presidente del consejo es del partido del gobernador? ¿Qué opina usted referente a eso? Bueno, nosotros no, eso no es un cheque en blanco. Definitivamente no es algo que nosotros digamos que no vamos a rehusar nuestra función fiscalizada. Nosotros sí vamos a rehusar, sí va a ser nuestra función fiscalizadora, ¿no? Pero creemos que es importante darle estabilidad al gobierno regional porque tenemos, venimos de dos años donde no ha habido ningún tipo de estabilidad, el gobierno regional prácticamente no ha podido andar. Entonces creemos que es importante destrabar y cumplir nuestra labor, ¿no? Y bueno, el doctor Miguel Ángel es una persona con experiencia, es un notario, capacitado, entonces creemos que es una buena opción para poder en este primer año darle ese respaldo que necesita para que luego el gobernador no diga, no me apoyaron, me pusieron trabas, yo no pude sacar por culpa el consejo. Entonces él no tiene, ahora no va a tener la opción de decir, pues yo no avanzo porque me están poniendo muchas trabas o porque no me quieren apoyar, ¿no? Si hubiera alguna irregularidad del gobernador, ¿usted cree que si no Miguel Ángel lo va a denunciar al gobernador? Mira, y si no lo hace nosotros lo podemos hacer, o sea, el presidente del consejo regional es un representante, lo representa a nosotros, claro que sí, pero no tiene mayor facultad en el sentido de fiscalización o de informes, justamente ayer ha sido publicado el nuevo reglamento interno del consejo regional, donde pues el consejo regional puede ya retirar gerentes regionales, donde el consejo regional puede invitar al gobernador con un número mínimo de votos, puede también invitar al gerente general y hacerle propuestas, entonces el reglamento que ha sido publicado el día de ayer ya le da más facultades al consejo regional para poder ejercer sus funciones fiscalizadas, entonces sí, hay un presidente que nos representa, pero eso no quita o nos reduce facultades a nosotros los consejeros regionales. Pero se repite la misma imagen, ¿no? De las anteriores gestiones, ¿no? Iniciar, en este caso, una nueva gestión con un presidente del oficialismo, no debería, tal vez debería cambiar ese panorama, esos mismos antecedentes que se tienen. Claro, como le dije, es una oportunidad, es una oportunidad que está dando para ver cómo ellos pueden hilar las propuestas que nos han hecho llegar, no de poder hacer modificaciones normativas, administrativas, para que el gobierno regional también, se necesite mucho del consejo regional para que el gobierno regional administrativamente pueda funcionar bien. Entonces, nosotros vamos a apoyar las iniciativas que sean correctas y que creemos que sean en beneficio de Arequipa. Si hay algo que no nos parece, que esté equivocado, la elección del presidente no tiene nada que ver con las votaciones que se van a hacer durante todo el año. O sea, todo el año se van a hacer diferentes votaciones, nosotros vamos a mantener un perfil fiscalizador y de representación para poder sacar adelante lo que sí tenga que salir, lo que no, también lo diremos y levantaremos la voz de que no estamos de acuerdo. O sea, es una elección ahora, pero las votaciones van a ser durante todo el año, durante toda la fecha, pero si hubiera un empate, él tiene voto doble. Esa es la diferencia con ustedes. Claro, es un voto dirimente, pero eso está de acuerdo al reglamento. Ya se ha dado a conocer en este caso los gerentes, los nuevos funcionarios que van a ingresar a esta nueva función. ¿Hay alguno tal vez que le ha llamado la atención, que tal vez no cumpliría con el perfil correspondiente, adecuado para el funcionario? Bueno, hay un manual de organización de funciones, ¿no? Y hay un mínimo perfil que todo funcional tiene que cumplir. Si el gobernador no lo cumple, pues estaría entrando en un vacío legal o una irresponsabilidad, ¿no? Hasta pudiera ser renunciado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a pedir los perfiles de todos los gerentes, vamos a ver el acuerdo de la evaluación de funciones y vamos a ver que todos puedan cumplir su perfil. El gerente regional, el doctor Leonidas, me parece que tiene bastante experiencia, ha podido ver que está con bastante experiencia, ha trabajado en algunos directorios, ha administrado la UNSA. Entonces, a mi primera impresión, me parece que sí, podría realizar o cumple con el perfil, pero su labor la vamos a ir evaluando, analizando conforme a la base de su presión. En este caso, es una de sus primeras secciones, va a ser... Todas las horas del consejero Fernando Cornajo Pacheco, también ha indicado que se va a presentar la información a todos los gerentes para ver de darnos, cumplan o no cumplan, el perfil necesario para ocupar el cargo de confianza. Ha indicado también que se va a progresar obras como Maritza Campos, la Vía Cuatro Carriles, el Fuente de Aguaico 2, que son obras muy importantes para el beneficio y desarrollo de Arequipa. Ha indicado también de que, pese a no, que también ahora el presidente del Consejo Regional es miembro del oficialismo, como es su doctor Miguel Ángel Linares, ha indicado que ellos también tienen iniciativa para poder iniciar acciones, ¿no? Esta es la información que podemos hacer a la tarde, volvemos con más información.